Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Capricornio, vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles para esta semana. Vamos a ver qué te dicen estos maravillosos seres de luz, de amor, de comprensión. ¿Cuál es el mensaje para tu vida? Aquí está. Aquí te dice, este maravilloso ángel ha llegado el momento de que retomes tu meditación. Haz meditación, medita para que aprendas a escuchar a tu propio ser, a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que hace falta para poder estar en paz, para poder seguir teniendo esta tranquilidad y esta seguridad? Has tenido una desestabilidad emocional, has tenido una desestabilidad física, pero con la meditación vas a volver a retomar todo tu entorno. Vas a poder alinear nuevamente tus emociones, que son tus chakras. Vas a poderles dar luz a esa sensación. Vienes saliendo de una energía 100% negativa. Vas a empezar a llegar a la luz, a la paz, a la tranquilidad, a vivir en ese entorno de felicidad y de armonía. Te estás dejando llevar por tu poder superior, te estás dejando llevar por lo que tu ser te va diciendo. Eso es algo muy importante. Solamente medita cada uno de los puntos de tu vida. Trata de darles fondo, forma. Trata de que tus metas diario trabajes sobre ellas para que las puedas alcanzar y las puedas llevar a cabo y lograr en la vida. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice el tarot. Aquí nos habla en la cuestión del amor, que estás todavía confundido, confundida de qué decisión tomar. Si continuar con esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir, todavía no sabes si es lo adecuado, lo indicado, el momento. Si te debes de esperar un poco más. Aquí lo único que yo te puedo decir es que el universo y el ángel de la meditación te vuelven a hacer esa invitación. Pon en manos de tu poder superior, pon en meditación esta decisión y vas a ver que ahí vas a encontrar la respuesta. Esto solamente tú lo puedes saber. Esto solamente tú puedes darte la oportunidad de continuar o no continuar. Aquí se te dice que si tú continúas con esta nueva relación que el universo apenas está poniendo en tu vida, debes de darte el tiempo de conocer a la persona, que te conozca realmente cómo eres, qué es lo que quieres en la relación, para qué quieres una relación. Dale a entender realmente lo que tú estás buscando en otro ser humano para que estén bajo el mismo canal de comunicación. Y obviamente todas estas dudas, todas estas confusiones, pues se vayan aclarando. Si ya te encuentras en un periodo de matrimonio o conviviendo con alguna persona en tu vida, te dice aquí el universo lo único que tienes que hacer es establecer tus emociones. Debes de poner nuevamente las cartas sobre la mesa, hablar, externar lo que sientes, lo que quieres, volver a fijar esas metas y empezar a trabajar día con día sobre las metas que ya se han planteado para que las puedan alcanzar, para que las puedan llevar hacia el éxito y a la prosperidad. Te sientes bien con tu pareja, te sientes a gusto, pero hay momentos en donde algo falta, sientes que algo falta, como que están cayendo en la monotonía, como que están cayendo en lo mismo de siempre. Entonces, por eso es importante hablar y restablecer nuevamente estas metas o incluso los objetivos que ustedes ya tenían planeados o pensados desde un principio. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que es el mejor periodo y la mejor etapa en la que te puedas encontrar, porque de aquí en adelante te vas a restaurar, estás en la mejor edad, estás en las mejores condiciones para amarte, quererte, valorarte a ti mismo, a ti misma. Dedícale tiempo, inviértele tiempo, inviértele dinero, inviértele energía a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu. ¿Cómo? Con el ejercicio, con una mejor alimentación, con darte un apapacho para ti, con darte cuenta que puedes salir adelante empezando a brillar desde tu ser. Date el tiempo para esa meditación que te va a llevar a que todo se acomode nuevamente energéticamente en tu vida. Agradecele al universo por este tiempo de paz y de tranquilidad que estás viviendo y también si ya tienes ganas de tener una nueva relación, pídele al universo que te permita tener el amor indicado en tu vida. Recuerda meditar, medita sobre todas estas emociones para que encuentres la respuesta adecuada. ¿Ok? En la prosperidad, que es en el trabajo, aquí yo te felicito porque has ganado una batalla, has ganado esa batalla, has limpiado energéticamente todas esas energías negativas que estaban apuñalándote, que estaban deteriorándote, has ganado nuevamente, tienes la estrella, tienes a tu poder superior más unido a ti que antes. No es que él se haya separado o que ahora esté cerca de ti, no. Lo que pasa que algo estás haciendo en tu vida que te está llevando a unirte cada vez más a tu poder superior. Así que continúa con lo que estás haciendo, esas meditaciones, esas oraciones, continúa acercándote a tu poder superior porque él es el único que te puede defender de todos los ataques espirituales, físicos y espirituales que pueda haber a tu alrededor. ¿Ok? Aquí en tu trabajo viene un cambio, viene una noticia muy importante que te va a favorecer para poder escalar otro nivel o para mantenerte en donde estás, pero vas a despejar todas las energías negativas de las personas tóxicas que estaban a tu alrededor. En tu negocio, aquí has logrado levantar tu negocio, has logrado hacer un éxito de lo que tú habías pensado en algún pasado, de lo que tú tenías en mente. Has librado todas las batallas. Principalmente has salido de una batalla legal, la cual puso en riesgo la estabilidad económica e incluso puso en riesgo la propiedad de tu negocio. Ahora que has salido de esa energía negativa, la estrella comienza a estar de tu lado. El éxito y la prosperidad para esta semana trata, si tienes la oportunidad de cambiar de lugar tu negocio, hazlo. Si no se puede cambiar de lugar porque es tu local, es tu terreno, te falta todavía concretar el año, lo que tienes que hacer aquí es mueve todo de lugar. Empieza a girar todo en dirección contraria a las manecillas del reloj. Lo único que vas a hacer es cambiar muebles del lugar, pero que giren al contrario de las manecillas del reloj para poder girar toda esa energía. Cambia la caja registradora del lugar, cambia la exhibición del producto y vas a ver que todo eso va a ir renovando. Te van a llegar nuevas propuestas para esta semana. Va a haber una persona que se va a querer acercar a ti para proponerte un negocio muy importante. Tómalo para que veas que va a ser de mucho éxito y de mucha prosperidad. Esta semana puedes jugar a la suerte, puedes jugar con los billetes de lotería, con los números que te voy a dar al final de esta tirada, ¿ok? Y bueno, pues aquí en la salud nos dice que vienes bien, vienes manejando las emociones, vienes saliendo de una racha en la cual estuviste muy enfermo, estuviste muy enferma, te estás recuperando, estás dándote cuenta que hay nuevas oportunidades para ser feliz, hay nuevas oportunidades para estar en paz contigo mismo, contigo misma. Has rechazado la riqueza, has rechazado el poder por tu paz y por tu tranquilidad. Y eso te dice el universo, te dice el ángel de la meditación, gracias porque empiezas a cuidar tu mente, tu cuerpo, tu integridad física, mental y espiritual. Y vas a ver cómo el universo te lo va a recompensar de gran manera, porque te va a abrir nuevamente las puertas al éxito y a la prosperidad. Has ganado las batallas, has ganado las batallas energéticas, las cuales has ido cortando, has sido muy inteligente en cómo has actuado para que tu salud se vaya recuperando. Hoy gozas de una salud física, mental y espiritual al 100%. Únicamente debes de mantener el cuidado de las energías que se acercan a tu alrededor, de cuidar mucho tu espalda, de cuidar mucho lo que son tus rodillas y tus talones. Posiblemente sientas mucho peso o mucha pesadez. Yo te recomiendo que te hagas baños de romero. Vas a comprar las hierbas de romero, las vas a poner a hervir en un litro de agua. Una vez que las hayas hervido, las vas a colar, les vas a poner un chorro de alcohol para que no se eche a perder muy rápido y lo vas a poner en un atomizador. Todos los días después de tu baño, te secas y te vas a rociar con esa agua de romero y vas a ver cómo vas a ir cortando todas esas energías negativas que puedan estar a tu alrededor. Ok, en tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el martes. Tu número de la suerte es el 333 y el color que te va a ayudar a esta semana a poder estar en contacto contigo misma, contigo mismo y que te va a ayudar a la meditación, a orar y a estar tranquilo. Tranquilo son tres colores muy importantes. Toma nota, es el rosa, el azul y el verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.